Este martes 11 de agosto continúa el juicio contra Anne Maxine Payton, sospechosa de homicidio contra su esposo John Félix Bender. Esta vez se llamó para declarar a Luis Alonso Aguilar Alvarado, uno de los investigadores del caso. Según el testigo Aguilar Alvarado, la versión de Payton en ese momento no encaja con el análisis de los hechos, con lo cual se trataría de un homicidio. Desde el punto de vista policial, se llegó a la conclusión teniendo en consideración el análisis del escenario, la posición final del cuerpo, los resultados de patología forense, la autopsia, los resultados de pericias físicas, el análisis del arma, el casquillo, la bala encontrada dentro del cráneo, el análisis de la almohada, la trayectoria de la almohada, teniendo en consideración todos esos elementos, policialmente sí llegamos a la conclusión de que se trata de un homicidio. El fiscal Luis Fernando Osses procedió a interrogarlo sobre los indicios en el lugar de los hechos. El representante del Ministerio Público lo puso a analizar algunas fotografías de la habitación donde falleció Félix Bender y que se revisara la versión de Anne-Maxime Payton con la manera en que las autoridades concluyeron, según las pruebas que se analizaron durante la investigación. ¿Y por qué lo decimos? Porque si consideráramos la posibilidad de que hubiera sido un accidente o una tentativa de suicidio que termina un accidente, a la hora de darse el forcejeo con el arma, a la hora de que la señora le agarra las manos a John Bender y se la lleva para un lado donde se da la detonación, tendríamos un plano completamente diferente. Se estudiaron elementos como la almohada que tenía una rasgadura de la bala y hasta la postura del cuerpo según lo sucedido para ver si coincidía la versión de lo que ocurrió con la conclusión de dichas investigaciones. De alguna manera, usted lo que me está dando a entender es de que, de acuerdo a la versión que le dio la señora Patton a ustedes, esa mecánica no encuadra con respecto de los hallazgos que ustedes tuvieron en lugar de los hechos. Exactamente. Después de todo el análisis de los resultados de la producción y las pericias físicas, la versión no encuadraba en ese sentido. Sin embargo, yo voy a preguntarle, ¿es factible que una persona se suicide en ese punto donde este señor recibe el impacto de bala y que pueda modificarse posteriormente el escenario por él mismo? No es posible. Aún el juicio continuará en los próximos días. ¡Gracias!